bienvenido a mi canal bienvenido a un nuevo vídeo hoy traigo más o menos dando opiniones sobre lo que es el diseño opiniones más o menos de lo que el diseño gráfico y gfx como tal como me da a mí como puedo ayudar a ustedes esto un vídeo preguntas respuestas por así decirlo pero más de opinión personal y todo eso de lo que es el diseño de cómo me va cómo se puede ser como puedes vivir de esto que es muy difícil porque tiene que ser bastante bueno y tener con muchas marcas y ganar bastante dinero con estos promocionarte bien tener mucho trabajo de esto para poder vivir de esto que es una cosa que es muy difícil a estar haciendo solo gfx pero gente que es diseño gráfico ya que trabaja para empresas y eso sí que puede vivir de eso pero ya alguien como nosotros como ope no se están cosas así que hacemos miniaturas adverts banners y eso creo que es muy difícil vivir de esto cuando estamos ahorita por eso para vivir esto tiene que ser un poco más profesional trabajar para empresas y eso vamos a empezar con las preguntas que me han venido haciendo y bueno le digo que si va a durar mucho 10 minutos algo así 10 minutos 12 minutos creo creo si quieres si te gusta quédate si no pues te digo que te salgas y ya está da comentar que fue en la caja de los comentarios si te ha gustado qué opinas de mí qué opinas de lo que he dicho qué opinas de lo que he respondido a estas preguntas y como siempre la edad y si te ha gustado sus que dice es nuevo para crecer más y bueno ahora empezó ya con las preguntas que me que pongo mucho relleno las primeras preguntas vienen por parte de mister punk que son cuáles fueron cuáles fueron tus mejores y tres momentos como jefe x mis mejores momentos como jefe x ya te digo yo fue el mes dos meses los últimos meses de 2017 diciembre noviembre octubre desde agosto hasta diciembre de 2017 pero mismo fue un momento como jefe que fue digamos para mí fue como mi mundo en mucho más gente de empresa conocer de acuerdo donde puede obtener mucho más clientes donde tuve más ganancias con esto del del jefe x el diseño agosto a diciembre de 2010 de 2017 creo que fue como mi mundo y mejores meses mi mejor momento como jefe x también ahorita en el de 2018 estoy un poco bien pero en el de agosto a diciembre de 2017 fue un poco mejor y los peores momentos alternados lo vivo a casi diario me esperamos como jefe que son a casi diarios porque porque concesión de una miniatura no tengo mucha idea lo que van los misterios momentos como jefe x son cuando tengo que hacer varias minis o varios diseños en el mismo día porque porque tiene este sobresaturas de diseños de sobresaturas de miniaturas de lo que sea tienes que pensar ideas nuevas a no repetir la misma ambiente que hiciste al mismo cliente el día anterior de lo de mini diarias tienes es digamos que un poco mal porque tienes que haber tienes que ir innovando innovando cada cada vez más para hacer cosas distintas para que el cliente no haga lo que para que el cliente no reciba lo mismo de ti sino que vayas cambiando vayas innovando para que el cliente vaya viendo ese cosa distinta que va a ser con cosas nuevas y así tienen una mejor imagen de ti para ti cuáles son los mejores jefe x locales es decir venezuela y qué piensas de ellos para mí los mejores jefe x del diseño en venezuela puede estar zafiro puede estar y joshua podría mencionar a mí me pongo yo estoy me puedo mencionar a mí pero no quiero mencionarme a mí quiero mencionar yo ya zafiro son increíbles jefe x zafiro brutal todo lo que hace me encanta es increíble lo que hace zafiro es fenomenal y también joshua es un creen que el diseñador me trató mucho con él últimamente estamos haciendo trabajo juntos yo yo soy yo es increíble como diseña hace cosas perfectas tienen perfectas no digamos que tiene un estilo propio de él sin significativo de él y eso me encanta y otro jefe x de venezuela puede decir que haya nacido aquí pues será luigil va a ser bastante hace cosas bastante buenas bastante bonitas en tema visual del diseño y ya voy a decir yo qué opinión de ellos que son bastante creativos bastante un tienen un estilo bastante propio sobre todo y joshua sobre todo y yo soy jil desafío tendrá en tener un estilo propio tiene un poco de inspiración en otros diseñadores digo yo es mi punto de perspectiva y bueno es lo que podría decir a tu pregunta que quien ha sido o que es tu mejor cliente dice emmy mi mejor cliente es mi mejor cliente para mí son los clientes que llevo día a día como el opi kiki ernest porque para mí no me importa mucho dinero que me pague más que me pague menos que uno me pague más pero no me pague menos eso para mí es insignificante porque lo que más me importa a mí y con pumus con kiki con el opi todos ellos con hermes con rodri y es que me llevo esto me llevo fenomenal con ellos para hablar con ellos de lo que sea vos puedo preguntarle cualquier tipo de cosas yo estoy para ellos ellos están para mí me responden a lo que yo le pregunto es que la verdad su trato el trato mucho que tenemos es increíble son los que más adoro de estos clientes pasado tu pregunta que ha sido tu mejor o mejor cliente tú crees que haciendo jefe x podría vivir en venezuela sin más trabajos no no porque es que víctimas cosas políticos y no quiero meterme en eso no creo no quiero extenderle mucho yo 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 diría que no porque con lo que tú ganas con dentro un header bajo menos mío 6 dólares no si tú eres un header creo que está barato creo con eso tú lo pasas al cambio acá la moneda que está acá en venezuela y podrías comprar cosas de esto si puedes comprar cosas puedes comprar un monitor puedes comprar un pc bajo menos o menos bueno mejor que el mío claramente pero vivir de ellos vivir de ellos sin más trabajos no porque esto de jefe x no es algo que tú generas dinero al diario generas cada tres días cada semana cada mes no es un trabajo que te genere digamos un dinero diario que puedan puedan mantenerte te pongo un ejemplo si en una semana ganas 10 dólares pues no 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 haces mucho no 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 sé si me entiendes en otra semana ganas 15 pues un poco más pero tampoco hace mucho porque trabajar solo de jefe x y vivir solo de esto es muy difícil como dije antes yo en mi caso yo no podría tener que tener otro trabajo el cual me dé un poco más de ingresos para con lo que tengo del jefe x complementarlo y así si pudiera se podía vivir pero yo sin ningún tipo de problemas otro trabajo que te dé bastante ingresos bastantes ganancias más las ganancias que tenga del jefe x creo que podría estar interesante como has avanzado tanto en el mundo gráfico has tomado cursos que arrepentir algo en tu historia como jefe x has tomado cursos la verdad que si todo toma un curso en hace un año creo en 2000 no sé si fue 2000 2017 o 2016 creo que fue en 2016 y ahora que recuerdo en 2016 hice un curso básico de photoshop donde aprendí un montón de cosas que las cosas que ha aprendido yo solo me ha venido bastante bien puedo complementar aprendiendo un montón de cosas de amigos jefe x y no tutoriales en youtube viendo algunas páginas algunos diseños de otras personas que yo wow como es esto me puede saber cómo lo ha hecho además de que como que ha sido en tomado cursos he aprendido por mi propia cuenta cosas de uno de unos tutoriales de youtube de amigos que me dicho bueno a gesto yo lo voy haciendo yo lo voy aprendiendo y así vamos para su para que sea en esto del mundo del diseño tienes que tener una base de cómo se hacen ciertas cosas con tu experiencia tú vas implementando vas diciendo wow podría hacer esto con esto podría innovar con esto y si 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 te hace falta algo más pues mete un tutorial de youtube vete aún a un amigo que sepa más más que tú te puede dar una idea de cómo podrían mejorar eso te da otra idea para ti dices wow sería está mejor que la otra voy a atender cómo se hace esto así va más o menos va creciendo en el mundo del diseño si tuvieras que dejar algo entre el jefe x youtube que dejarías youtube sin sin pensarlo youtube o cuál es el paso de ser un jefe x nor normal y yo tirando a malo al empezar a cobrar y ser uno de los más importantes en fifa el primero que todo yo no me considero lo más importante en fifa nada más yo no me considero que lo que hay gente mucho mejor que yo tienen muy poco reconocimiento y la pregunta es cómo pasar de ser un jefe que es más normal y ya malo tirando a malo para empezar a cobrar el primer paso más o menos el ir practicando y practicando haciendo fanarts banners header su miniaturas el probando estilos y consiguiendo clientes más o menos que no paguen cosa que no debería hacer vas probando con clientes de diseño duca en twitter no lo que dice tú vas en twitter no puede buscar busco miniatura busco banner y yo al mis inicios a mis inicios y eso buscaba eso las personas que buscaba la miniatura y dice oye yo te puedo hacer la miniatura dime cómo la quede yo te la hago y así irá practicando hasta poder empezar a cobrar tú sientas que tus diseños son buenos que estén en cierta mejoría en un poco en un corto plazo de tiempo y ahí ya te diría que puedes empezar a cobrar que que se siente ser uno de los jefe x más valorados de la comunidad a que se siente guau se siente muy bien se siente me se siente bien el lado el apoyo que dan se siente me siento increíblemente agradecido con ustedes que me digan que un diseño gusta que un diseño les encanta me encanta verdad conoce un diseño de twitter y la gente dice guau me ha gustado mucho le dejó mi like es verdad que me llena un montón me llena un montón a mí como diseñador como jefe x que la gente va al valor en mucho mi trabajo ahora eso me satisface mucho y no tengo más palabras para decir sino que muchas gracias por valorar mis trabajos que se te dio por diseñar porque empecé a diseñar es lo que quiere decir yo empecé a diseñar en un yo empecé a diseñar digamos cuando vi mi canal de youtube en febrero de 2016 de 2016 no sería no sería en abril photoshop julio entonces dije guau voy a ser mi miniatura mía de photoshop y dije guau esto me está muy difícil lo voy a dejar no puedo dejarlo porque si no no voy a subir más vídeos porque no tengo miniaturas y no voy a robar nada pero ahí empieza a diseñar porque te dedicas a ser jefe x me dedico a ser jefe x más o menos porque me tiene un montón además que se me da bien bien pues así decirlo se me da bien y puedo aprovechar este talento o lo que sea que tengo para hacerlos los diseños y ya está por eso es que me dedico por porque me gusta porque sé que puedo hacerlo bien porque sé que me gustaría trabajar de esto en un futuro más adelante ser más profesional de esto y mejorando poco a poco y tienen un nombre más grande y puede trabajar para empresas para empresas y cosas de este estilo por eso es que me dedico porque me gusta para en un futuro trabajar de esto y ser muy pero muy profesional en esto bueno gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado pero que les haya llegado el mensaje no sé si les ha gustado a mí a mí al menos me ha gustado me he llenado me sentió feliz haciendo este vídeo así que pero que a ustedes a los que he respondido a sus preguntas les haya llegado el mensaje así que bueno ya sin más me despido que dejes tu like si te ha gustado claro comentar que te apareció el vídeo como lo has visto bueno ya está aquí estamos un día más en el canal espero ya vernos un poco más a más a menudo no subir nuevos vídeos tan distantes ahora sí que esto se hace un muy largo julio un saludo y hasta la próxima